Continuamos ahora con nuestra presentación de MariaDB desde la consola con capítulo 6 ahora pienso y la semana pasada terminamos nuestros operadores y actualmente creamos un base de datos vimos que es necesario o depende a que tiene en tu configuración tu etsy.my.cnf para ver que son los defaults si no especificamos todo a linea de comando y ahora vamos a continuar y a ver como agrandear derechos y tal vez como crear tablas entonces vamos a la página web de www.lenoscabal donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir curso de MariaDB desde la consola y aquí vamos a y aquí vamos a parece grant bueno grant y voy a abrir un terminal y voy a redimensionarla un poco y podemos levantarla un poco y después y después este también ok ok voy a mysql p menos p y cuando usa mysql menos p él está usando los defaults son tres defaults de la consola mysql es el default de lugar y si no especificamos con menos l o disculpa menos h es localhost y el usuario menos u y si no especificamos es root y menos p puede poner la contraseña después pero mala idea porque va a guardarla en tu historia so cuando ponemos solamente menos p vamos a usar los defaults de root a localhost y él dice no entonces parece que mysql no está corriendo so su menor si y va a system ctl restart mysql d y system y en teoría va a iniciarse y system control menos l status mysql d bueno 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 parece bien y mira él va a poner mensajes en varlog mysql 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 dlog bueno saber y las bases de datos son en varlog mysql como vimos a la semana pasada que bueno ok otra vez vamos a poner mysql oh pero no como como usuario normal mysql menos p y voy a poner email bueno ya estamos para ver que bases de datos tenemos voy a poner show data bases y esto va a decirme si soy root todas las bases de datos que este sistema de mysql maria db tiene si tú eres otro usuario con otro privilegio tal vez va a mostrarles solamente los que tiene acceso entonces puede ver que tenemos prueba 1 es el que creamos a la semana pasada y es el que vamos a usar pienso en nuestro ejercicio ahora entonces para decidir qué tipos de privilegios tiene un usuario a un base de datos usamos grant y en grant podemos poner la lista de cosas que queremos permitir y después on para decir dónde qué base de datos y tablas puedes especificar tabla por tabla si quieres tú tú a el usuario y identified by y el usuario eso es la manera normalmente que usamos y puede ver son muchos otros diferentes tipos de opciones que pueden explorar pueden grant with option max queries per hour entonces puede limitar un usuario a solamente 20 peticiones a la hora jajajaja o 20 actualizaciones a la hora o 20 conexiones por hora y muchas otras cosas aquí te explica cómo sirve grant y niveles de de privilegios tiene mucha información aquí y los privilegios puede grant create user que permite un usuario a crear otro usuario no es buena idea a file grant options process reload tiene todas las diferentes cosas que puede grantear a todos los y te explique todos son muchas opciones gracias a los dios que no usamos todas las cosas normalmente entonces voy a mostrarte el normal pero antes voy a mostrarte qué pasa cuando lo usamos grant para ver qué pasa vamos a usar el base de datos mysql y pienso que solo root tiene acceso a él so use mysql no puede preguntar a ver cosas en esta base de datos sin decir use ahora dice ok estamos con mysql y podemos show tables y puede ver que mysql el base de datos tiene un montón de tablas mira todas estas tablas tenemos interés en dos db y user so vamos a select asterisco from user para ver todos los registros en la tabla user en el base de datos y que tenemos ok tenemos root a localhost puede ver tal vez él va a poner root a y porcentaje esta yo no a mí no me gusta porque porcentaje es un comodín que dice de cualquier lugar a mí no me gusta yeah root a localhost a mí me gusta porque cuando estoy usando en tu my.conf skip networking dice dice no vamos a usar tcpip y localhost dice ah root a localhost dice usa socket que son sólo disponibles si estás en la máquina sobre SSH y root a localhost te da la habilidad de usar socket y yo tengo otro aquí cuando estaba enseñando python ok ok so no tenemos otros los derechos aquí son globales entonces root a localhost puede ver tiene todos los derechos en el mundo global a todos los bases de datos y a todos sus tablas pero este usuario python a localhost python clase mira tiene no 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 globalmente él no tiene derechos globales entonces que derechos tiene es python clase su nombre a localhost que dice es necesario por skip networking para él entrar con SSH y es su contraseña encriptada pero no tiene derechos la lista de derechos son aquí tu select priv que te da la habilidad a seleccionar a ver cosas insert priv para poner nuevos registros update priv para actualizar un registro delete priv para borrar create priv drop priv reload priv shutdown priv process priv file priv grant priv esta grant priv es el que cuando decimos grant todos los privilegios a un usuario con la excepción de él por automático él no va a dar este privilegio porque es el privilegio es el privilegio que es root con él si no tiene derechos puede grandear derechos eso y la otra tabla y la otra tabla y la otra tabla que vimos es DB o DB es cuando con el usuario Python class que tiene ningún privilegio globales que privilegios tienen o en DB vas a ver que Python class tiene tiene privilegios mira al DB al base de datos Python clase en localhost para todo con la excepción de que es pero otra vez tiene todos los otros pero solamente a el DB base de datos Python clase no otros entonces es porque los dos son buenos a conocer entonces vamos aquí a nuestro ejemplo vamos a crear ok que bueno vamos a grant all on prueba 1 voy a poner vamos a la consola y en la consola vamos a escribir grant y después que privilegios puede usar esta palabra que dice todos los privilegios con la excepción del privilegio grant on donde el base de datos prueba punto y todos sus tablas a quien tú y aquí pongo el nombre del usuario adentro de algún tipo de comillas arroba y destino adentro de comillas localhost identified by y la contraseña que quieres hacer y me voy a poner por este ejercicio password no usa password mala contraseña pero por eso entonces y él dice ok entonces otra vez vamos a ver que tiene user y mira user tiene nuevo usuario que se llama rrc pero mira sus privilegios son globalmente en user son global entonces vamos a ver en db y mira tenemos otro usuario rrc tiene privilegios a el base de datos prueba uno en localhost y que privilegios tiene todos con la excepción de grant so entonces vamos a salir de root so podemos decir by no no podemos si no ok quit y ahora podemos entrar en mysql menos u rrc y estoy en localhost entonces no es necesario poner menos h localhost pero puede pero no es necesario y menos p que dice pregúntame por la contraseña de rrc y me voy a poner su contraseña y estoy adentro pero ahora mira show data bases recuerda rrc tiene permisos a que solamente prueba uno y mira él no puede ver mysql él no puede ver python clase solamente prueba uno se llama seguridad y él tiene todos los derechos podemos crear pero él no tiene yo no pienso que él puede agregar un usuario voy a ver pero pienso que él va a decir no porque él no tiene grant pero vamos a poner rrc ro y access denied so vamos a salir vamos a reentrar como root root y como root si decimos show data bases vamos a ver otra vez todas las bases de datos porque el root puede ver todo entonces vamos con el grant and select select rib on prueba uno tu rrc ro read only o cualquiera at localhost identified by password ok no le gusta esta entonces pongo solamente select ok so el no grita so vamos a ver entonces select asterisco somos root entonces podemos ver todo from user a ver que tenemos otra vez no database use mysql y puede ver que ahora tenemos nuevo usuario mira rrcro y mira no privilegios entonces vamos a ver en db y en db mira rrcro tiene solo un privilegio tomás es no 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 qué privilegio está salet y está suficiente para él actualmente preguntar a ver registros entonces es un buen usuario a crear por acceso general solamente a ver que existe sólo un privilegio y él puede ver cualquier en esta base de datos a todos sus tablas porque todos sus tablas porque cuando lo escribimos lo pusimos prueba 1 punto asterisco si queremos solamente algunos podemos prueba 1 punto nombre de una tabla prueba 1 punto nombre de o podemos especificar tabla por tabla si queremos pero en esta manera le da a rrcro sobre de localhost entonces y porque tenemos que networking sobre dssh a la consola puede actualmente solicitar cualquier información que adquieres de cualquier tabla de cuenta prueba 1 y nada más y es como sirve grant y los privilegios puede verla aquí y tengo otra que es interesante show grant y esta va a decirte por tu usuario que son tus privilegios y soy root al momento entonces él dice root tiene grant all privileges on asterisco punto asterisco global todos los bases de datos y todas sus tablas to root arroba localhost entonces no root a ciento veintisiete punto cero punto cero punto uno esto no es localhost localhost se usa por mysql puede ser ciento veintisiete pero es el que dice también por sockets ciento veintisiete punto cero punto cero punto uno no es sockets es identified by y él te muestra la contraseña encriptada no va a decirte cual es tu contraseña with grant option tiene algo extra grant proxy on y es cualquier to root localhost with grant option so that's it vamos a quitarnos ahora so vamos a exit vamos a reentrar como rrc menos p y vamos a decir show grants y mira él dice que rrc tiene grant usage on asterisco punto asterisco to oh ok so él dice que grant all privileges on prueba uno tu entonces puede ver sus derechos o tus derechos con show grants para saber si entramos como rrc ro o con su contraseña y decimos show grant puede ver que tenemos solamente select so es como sirve esto grant es el comando que usamos que actualmente root usa entonces el usuario normal no vas a crear nuevos usuarios normalmente vas a solicitar al administrador de tu sistema por un base de datos y el administrador vas a grant algunos derechos él va a preguntarte quieres un usuario con todos los derechos y tal vez un usuario que solamente puede ver y tal vez él va a crear dos usuarios para ti a el base de datos donde quieres acceso y con alguna contraseña y después él va a decirte ok listo y con estos privilegios el que tiene todos los privilegios a esta base de datos puede actualmente ir y crearle y a trabajar con él pero él no puede agregar usuarios él no puede cambiar derechos porque él no tiene grant privilege pero él puede hacer todo más y el otro usuario tal vez si solicitaste dos usuarios en otro que solamente puede solicitar datos de los tablas él puede solamente preguntar a mostrar select nada más él no puede update él no puede drop él no puede ninguna otra solo select que es muy bueno entonces es el privilegio grant y por más detalles de grant puede ver que tenemos muchos detalles aquí que te dicen muchas otras cosas pero la manera normal es como tenemos entonces ahora yo pienso que no es bueno para nosotros entrar como rootmas podemos entrar como rrc con todos los privilegios a prueba uno me voy a salir como rrc muy limitado y voy a entrar con rrc menos limitado y me voy a poner mi contraseña y show data bases y puede ver tenemos solamente prueba uno el information schema todo tiene yo solo prueba uno si pongo show grants puede ver que tengo todos los privilegios con la excepción de grant a prueba uno son preguntas a grant es un comando que el administrador del sistema va a usar si eres el administrador debe aprenderle y si no debe solicitar que el administrador te da privilegios a un base de datos con cualquier nombre que quieres y puede decirle que usuarios quieres y que privilegios ellos tienen y en esta manera puede limitar accesos a lo que es necesario por cada uno de los usuarios que tienen acceso puedes crear tal vez no sé vamos a experimentar vamos a entrar otra vez como root y que pasa si decimos grant select on prueba uno to y que pasa si pongamos por el nombre del usuario y que pasa si pongamos cualquier y la comodín pongamos la comodín por cualquier a localhost entonces cualquier usuario que puede entrar en el sistema MySQL que tiene una cuenta pueden seleccionar yo no sé si sirve vamos a ver oh y cualquier no tiene contraseña y yo no sé si esto sirve o no parece que sí parece que sí entonces cualquier usuario que está registrado con este sistema o vamos a ver use mysql select asterisco from user y yo no pienso que vamos a ver un usuario que se llama no tenemos rrc ups ahí está wow creamos un usuario cualquier sin contraseña oh vamos a ver control d mysql menos u u cualquier y no menos p porque no tiene contraseña access deny ok qué bueno entonces él parece que probablemente no es buena idea probablemente no es buena idea probablemente no es buena idea pero puede crear un usuario que es un role con un usuario todo select un usuario que se llama todo select y a darle ningún contraseña tal vez pero hay un parámetro en my.com que dice que sin contraseña no entra espero que sí entonces si tiene es probablemente porque cualquier no puede entrar porque probablemente dice él no tiene contraseña cualquier y sin una contraseña probablemente si vas a usar comodines deben hacer mucha precaución como vas a usar con tu grant mucha precaución que puede abrir el sistema totalmente poco peligroso so preguntas a grant entonces vamos a ver cómo podemos crear tablas entonces aquí tenemos create or replace y table if not exist o create or replace table tiene diferentes maneras tiene mucha explicación y tenemos ejemplos so voy a entrar yo no sé quién eres oh no estamos adentro voy a entrar con RRC como RRC que tiene acceso solamente a prueba 1 y si quiero trabajar con prueba 1 es necesario use prueba 1 y bueno y si decimos show data bases podemos ver que solo podemos ver prueba 1 porque estamos limitados que bueno y show tables a ver todas las tablas que tiene prueba 1 ninguna y es porque estamos aquí vamos a crearle con el comando create tables son diferentes maneras a crear tablas una manera es a decir create table y el nombre de la tabla y un paréntesis abierto y puede continuar la misma línea o puede ir otra línea y porque no terminamos el comando él está diciendo y y y él quiere más información entonces cuando lo creamos en esta manera create table invent él quiere es una lista de de filas o como se llaman registros que vamos a poner en esta tabla y algunas cosas a explicar como sirve entonces vamos a poner un registro aquí que se llama id y no es una palabra especial id puede ser lechuga id es un int no es null entonces no se permite null es un llave primario todas las bases de datos necesitan mínimo de una llave y la llave primario si es solo uno y auto increment auto increment dice que si enviamos un null él va a buscar a ver que fue el último valor de id y él va incrementarle por uno y asignarle este nuevo valor con auto increment y el coma dice y vamos a agregar más entonces si ponemos entrada y dice oh ok quieres más que más vamos a poner este campo un campo que se llama que parte de clic no entiendes nombre y cuál es nombre nombre es un var car un var car es un campo de caracteres variables recuerdas que no puede ser más grande de en nuestro caso 50 caracteres puede ser 10 11 20 40 49 50 1 pero no más de 50 y decimos que no se permite null entonces si enviamos un null él va a gritar él dice es mandatorio un valor por él y él va a usar solamente el número de espacios que es necesario por el valor que enviamos entonces cada uno va a hacer una dimensión para diferente pero no más de 50 caracteres y coma dice y vamos a agregar más vamos a agregar un campo que se llama descript y descript es un tipo de campo text y recuerdas que text es un campo pienso grande 67 mil caracteres pienso 65 mil caracteres y no es sensible en cuando vamos a ordenarle si vamos a ordenarle por descript mayúsculas y minúsculas no está sensible porque es text si pongamos blob él es sensible pero text no es sensible entonces puede poner muchos caracteres en él y él va a ocupar 65 mil bytes muchos caracteres probablemente no es buena idea usar un campo tan grande con esta pero también vamos a poner otro campo wow que se llama precio y precio es un tipo de campo float que dice tiene parte decimal con punto 5 o algo y tampoco vamos a permitir null y coma dice ven otros y lo puse en espacio antes pero es relevante y no tiene problemas vamos a poner otro campo que se llama cantidad y es un int y recuerda int es grande también int es enorme si no si no estamos esperando miles de millones de cosas podemos tal vez hacer un medium int o un small int recuerda todos los tipos de datos que tenemos para optimizar los tamaños de los campos para no usar espacio excesivo porque el más grande que es el base de datos y está lleno de nada es relevante es más lento acceder los campos y aquí no tenemos un coma que dice es el último y si es el último es buena idea a poner a cerrar que abrimos y punto coma es decir todo listo y él dice ok ¿qué creé? o son diferentes maneras de saber podemos la primera cosa él no menciona errores él no menciona precauciones si mencionó errores o precauciones pueden verle con show show errors pero no tenemos él dice no tenemos o precauciones show warnings y tampoco tenemos podemos preguntarle ¿qué creaste? yo quiero ver podemos usar describe para describir 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 qué fue el nombre Inven y los nombres son sensibles se escribe Inven con mayúscula y él dice él no existe no conozco esta tabla los nombres de tabla son sensibles y mira nos dice nos dice ID es un entero de 11 posiciones es tan grande barcar se encuentra por nombre si no le está permitida no le está permitida en descript pero en otros lugares aquí si le pongamos en null él va a incrementar automáticamente en los otros si pongamos null con la excepción de descript va a dar error llave primaria y mira los valores de default son todos null entonces él está listo a darte errores por él por él por él y para incrementar a él pero mejor mira este comando a mí me gusta él show create table inven y mira él muy parecido que escribimos nosotros para crear la tabla pero con más información mira create table inven y eso es casi lo mismo que escribimos él puse inven adentro de comillas pero nombre varcar 50 pero mira él agregó esta que vende nuestra my.conf por un default si no especificamos él va a poner UTF-8 case insensitive y y descript lo mismo UTF-8 case insensitive precios lo mismo que escribimos nosotros solo lo puse adentro de comillas cantidad mismo que escribimos nosotros pero recuerdas cuando escribimos id int not null lo pusimos a primary key él lo removió de este lugar y lo puse con un parámetro individual primary key id y puede escribirla en esta manera si prefieres o puede ponerle como parámetro de cualquier sirve pero mira que más agregó esto no lo ponemos nosotros otra vez de tomy.cnf o de los archivos en tomy.cnf .d él va a usar inodb no va a usar myisam o ninguna otra él va a usar un default care set de UTF-8 y él va a collate unicode CI case insensitive todas estas cosas que aparecen aquí que sabemos que no escribimos vinieron de my.conf entonces buen comando show create table a ver específicamente o describe también buen comando y show warnings y show errors a ver si tenemos normalmente te dice si tiene pero puede checar y si te dice que tiene no va a decirte que son entonces si dice un error y dos warnings usa show warnings y show errores errores para verle a ver que ah so es una manera a crear una tabla entonces ahora si decimos show tables podemos ver que tenemos una tabla que se llama invent entonces para ver que pasó vamos a salir y vamos a cd yo no sé tengo permisos vamos a ver var live my sql prueba uno no tengo permisos so voy a su u como root que él tiene permisos él tiene permisos pero el pendejo al teclado debe escribir correctamente la contraseña ah ok ok otra vez vamos a cd a prueba uno bueno ya estamos pwd estamos en prueba uno y ls menos al y mira por cada tabla que vamos a crear él va a crear un inodb individual porque porque tenemos en nuestra my.cnf un parámetro muy especial un parámetro especial que dice inodb per table que dice no pongale todo en un lugar yo quiero que cada tabla tiene su inodb individual separado de todas las otras tablas si no le pongamos esta él va a poner todas las tablas de todas las bases de datos de todos los usuarios en este archivo todo y es normal cuando especificamos solamente inodb y no usamos file per table inodb file per table todo se va en este archivo todo todas las bases de datos y todas sus tablas para todos los usuarios en un archivo enorme a mí no me gusta si tiene un error todo sufren y entonces es porque tengo la otra y es porque él va a crear una carpeta cuando no tenemos inodb file per table y estamos usando inodb él no va a crear una carpeta por cada base de datos solamente va a ponerle todo acá pero cuando usamos file per table va a crear una carpeta por cada una de las tablas y podemos ver por ejemplo en python clase ls menos al python clase puede ver que su tabla department su tabla department amp su tabla department manager employees salaries tabla de prueba title cada uno tiene su y no debe separado si entramos otra vez pero no como mal idea voy a entrar menos p so somos root y si use python clase podemos ver con show tables que son las tablas que vimos con inodb separados cada uno tuvo su inodb mira uno dos tres cuatro cinco seis siete tablas uno dos tres cuatro cinco seis siete tablas es el producto de usar el parámetro file per table so preguntas de create table vamos a ver son otras maneras a crearle y muchas otras diferentes cosas cuando regresamos en la semana próxima porque usamos nuestra hora pienso vamos a explorar cómo a poner datos adentro y vamos a ver cómo a crear errores y a ver los errores y muchas otras cosas entonces si no tenemos preguntas hasta la semana que sigue ups ch ch Gracias.